Bueno, ¿qué las trae por aquí? ¿Me viene? Ah, pues sí, claro. Me llevan ahí, pero estás soltera. Estás así. Y están de vacaciones. ¿Usted es la madre bien? ¿La acompaña la hija, no? Todo el tiempo. Mucho dinero. Mucho dinero. Ah, con flores, hotel cinco estrellas. Un cantante. No, 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 no. Vamos, yo regreso. Ahí está. Ah, bueno. ¿Alguna quiere hacer un perreo o algo para la cámara o no? ¿Ve esta chica? Yo soy muy tóxica. ¿Sos celosa? Lo que es mío es mío. Vamos a ver a quién ponen aquí y convocamos a la alineación. Claro, ¿cómo es la alineación? Amigas y amigas de Latinoamérica, les quiero dejar un pequeño mensajito por acá antes de comenzar con el video. Bueno, ya no fuimos a Colombia hace bastante. Antes de la fiesta fuimos a Polonia con la vergocha. Llegamos justo. Pueden ver historias de Instagram. Sigo subiendo video de Colombia porque volví con un montón de material. Pero se viene un nuevo destino. Así que si sos de San Juan, Puerto Rico, Santo Domingo, Punta Cana, República Dominicana o si estás en Miami, hablame al Instagram que estoy buscando. Camarógrafo, tips, recomendaciones para grabar en esos destinos. Así que nada, se viene un nuevo destino, amigos. Gracias por los 100.000. Ya somos más de 100.000 suscriptores. Miren esto. Miren, ¿eh? La famosa plaquita. Así que vamos por el millón. Los amo. Gracias por el apoyo. Y nada, lo dejo con el video. Chau. Bueno, les presento un super baile de Mis Princesas. Empezamos con Francisco. ¡Eh, eh, 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 eh! Seguimos con Marleni. ¡Eh, eh, eh, Maruja! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Con Pedro. ¡Eh, eh, 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 eh! Un bailecito para el canal. ¡Un bailecito! ¡Eh, eh, 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 eh! Quiero Veracruz, nos das tu número y nosotros seguíamos. ¿Todo bien? ¿Madre e hija? Madre e hija. Tremendo, ahí están escabeando madre e hija, me encanta. Escuchame, ¿cómo es tu nombre? Natalie. Nati. ¿Cómo están? Bien. Ahí está. Bueno, ¿estamos con quién aquí? Mavely. ¿Mavely? Virginia. Virginia. Virgen. Virginia. ¿Y vos, Mavely? Sí. Hello. ¿Habla español? Sí. A ver, dala. ¿Y tu amiga también? Venga, venga, venga. Primero, primero yo. Ok, primero vos, primero vos. ¿Todo bien? ¿Qué linda que estás? Una vueltita para la cámara, ¿se puede tan linda? Muy bonita. ¿De dónde eres? De Costa Rica. ¿Sos chica? Soy chica. Qué facha, muchachos, eh. Palma en París. Todo original, supongo, ¿no? Nada trucho. Nada, por ahí, por ahí. Unos pesientos, unos pesientos. ¿Quieren cantar alguna canción o algo? No, no se nos da. ¿Todo bien? ¿Qué preguntas será? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Está ahí con tu novio, disfrutando? Sí. En Rito Club. Primero. Para, primero, ¿cómo es tu nombre? Me llamo Sharon. 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 Una vueltita para la cámara, ¿está tan linda, puede ser? Preciosa. Muy linda, Sharon, eh. Me encanta la energía de Sharon. ¿Es un de España? Una primera pregunta, puede ser. Bueno, ¿qué las trae por aquí? Trabajo. ¿Ah, sí? ¿Se puede saber de qué? Si no, no pasa nada, eh. Somos yazapatas. Ah, de Iberia. Casi. En Europa. Sí. Como adivina, increíble. Bueno, entonces, claro, vinieron acá, tiene un 24 horas, algo así, ¿no? Un poquito más. ¿Y el España, el hotel, todo? Sí. Ah, re bueno. Estamos trabajando. No, pero ahora están libres, digamos. Sí, sí, claro. ¿Cuándo vuelven a Madrid? Pasado mañana. ¿Fuelo directo? Sí. ¿Para venir, no las abandones? No, ¿yo? Las horas, dos. Pará. ¿Son de Perú? No, por ahí, Cali. Ah, son calenias. Sí. Ahí es la capital de la salsa, ¿no? Sí, a la salsa. Bueno, ¿qué hacían por aquí? Yo iba acá. Ella viene de vacaciones. Amiguitas, pequeñas preguntas para YouTube Latinoamérica. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno, ella no, vos sí querés decir. Penny, ponete bien, no tengas miedo, está cómodo. Está cómodo en la sala. Ahí está, ahí está. Ahí vos teniendo confianza. Vamos haciendo amigos, ¿tu nombre? Kenia. Kenia. Lindo nombre vos. Scarlett. Scarlett Johnson, increíble, me encanta. Primero, ¿todo bien? ¿Cómo están? Bien. ¿Tran tranquilas? Disfrutando la noche. Sí. ¿Usted? Sí. Tremendo auto. Tremendo auto, ¿eh? Felicidades por el carro. Gracias. ¿Y dónde son? De Medellín. ¿Alguna palabras para Argentina? ¿Alentina o no? Ah, ¿no te gusta Argentina? Sí, sí. Yo, por Argentina, me encanta. Sí, chao, chicos. Bueno, chao, chicos, gracias. Estamos de Canadá. Sí. Toronto. Y tú estás aquí, ¿qué? Party. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Excelente. Amigos. ¿Nombres? Perla, Janet. Melani. Rubí. Ari. Alejandro. ¿Y dónde sos? De Puerto Rico. Puerto Rico, una vueltita para la cámara tan bonita. Increíble. Perfecto. Primero, son de Madrid, Barcelona. Madrid. Yo de Andalucía. Almería. Almería. Ah, ¿conoces? Claro, obvio. Yo vivo en Barcelona ahora mismo. Yo de Bilbao. Ah, ¿sos vasca? Sí. ¿Cómo se dice? Hola, ¿cómo estás en tu idioma? Que ahí yo se han lanzado. Increíble. ¿Pero vos pensás en español o en los dos? ¿Cómo es? Depende. Depende del momento. Ahora, por ejemplo, no pienso en Vasco. ¿Ustedes son de Colombia? No, son de Colombia. ¿Son de República Dominicana? Ya. ¿De Punta de Santo Domingo? De Santo Domingo. De Venezuela. ¿Tomó algo? ¿Le falta el copete a usted, me parece? Sí. No, no he tomado absolutamente nada. No tomaste nada, ¿no? Absolutamente nada. ¿Algún bailecito óptico puede ser para la cámara que me pueda enseñar? Perreo. La tica de bien coqueta. Ahí también se baila bachata. Ah, también ahí tuki tuki, ¿no? Ahí, muy linda. Perfecto. Me encantó. ¿Usted está abierta a que pueda pasar algo hoy con alguna persona? No. Cerrada. ¿Pero está soltera? Está así. ¿Y están de vacaciones? ¿Usted la madre bien? ¿La acompaña la hija, no? Todo el tiempo. ¿Usted está soltera también? También. Ah, vámonos, pibe. Escuchame. Tengo un montón de candidatos. ¿De dónde? ¿De Argentina? Sí. Pero de mucha plata, que viene la buena vida. ¿Ha probado o no eso? No. ¿No? Pibe, no, no. Boludo. ¿Qué país prefiere? No, estamos interesadas. Ah, hoy no se conquista nada. Hoy no. Hoy ni nunca. Hoy ni nunca. Vale, vale. Estoy aprendiendo. A ver, ¿qué quieres decir para Veracruz? ¿Para Veracruz qué quiero decir? ¿Ustedes son hermanas, no? Sí. Sí. Vos no. Sí, las tres. Hasta yo. Yo también soy hermano de mis princesas. Qué chimba, ¿no? Sí. Estamos acá con un virgoche venezolano. ¿Todo bien? Todo bien, buenas noches. Espera, espera. Andes. ¿Vivís aquí en Medellín? Actualmente tengo tres semanas. Ah, y vienes directo de Venezuela. Sí, señor. Vine a probar suerte a ver qué tal en este país la economía. ¿Sos de dónde sos? De Venezuela. Escuchame. ¿Y vos estás aquí viviendo en Medellín? Sí, yo tengo tres años viviendo acá. ¿Y sos de San Cristóbal? No, de Caracas. Ah, sos caraqueña. Sí. De la capital. Están tomando... Un poquito de... Un poquito de whisky. Voy a mostrar la cámara. ¿Eh? ¿Se va a dar un show? Sí. Se va a dar un show el tipo. Se va a dar un show. Se va a dar un show. Se va a dar un show. A fuego, a fuego. ¿Qué es lo que dicen los tígeres? Me encanta lavar los bar... Hoy la noche. ¿Recién empieza o está terminando? Empieza. ¿Van a bailar? ¿Van a perrear? Sí, tenemos rato de bebiendo y comiendo. Probando todo y conociendo, pero queremos discoteca. Sí, explico. Es muy rápido esto. A ver. Ya sé que tenés novio. Ajá. Pero igual la gente de Latinoamérica nos pregunta... No, no, no. Nos preguntan cómo se conquista en la noche de Medellín. Uh, cómo se conquista. O sea, cómo se conquista una puertorriqueña como ti, Natalie. Algunos tips para la gente tan bonita, Natalie. Ay, no. Uy, tengo miedo. ¿Cómo me mira? En este caso a dos españolas muy lindas. Si ustedes quieren darle algún tip a la gente... ¿Cómo se conquista? Fíjate ahí se vea, eh. ¿Cómo se nos conquista? Y a vosotras. Exactamente. ¿Cómo es tu nombre primero? Soraya. Soraya. ¿Usted? Eiber. ¿En tu caso cómo se conquista una tica tan linda como vos sé? ¿Cómo se conquista? Claro. Algunos tips para la gente para conquistar. Estoy buscando a quién conquista. Ah, bueno. ¿Cómo yo lo puedo hacer? No, al revés. ¿Cómo te conquistan a vos? Ah, me miran mucho. ¿Sí, no? Te miran y los ojos te lo ponen bonito. Algunos tips para empujar el canadiano. Habla inglés. Habla inglés? Vamos, una tip. No, creo que si hablas español es mejor. Porque muchas mujeres me gustan eso. Ah, o sea. Pero ellos prefieren si no hablas inglés. Ah, ok. Si no hablas... No hablas nada. Y las mujeres me gustan eso. Habla español y ya está. El segundo tip. Mucho dinero. Mucho dinero. Platica, platica. Tercero. Y el último tip. El último tip. Ya tienen muchas mujeres. Ah, ya tienen muchas mujeres. Ya tienen muchas mujeres. Ok, no más preguntas. Chao. La noche en Medellín suele ser un poco tediosa porque la mayoría de los hombres tienen parejas. Entonces, hay que hacer como rejuegos y tratar de centrarte bien en esa persona. Para que esa persona se dé cuenta de que tú le llamas la atención. Ustedes están abiertos a que se pueda ligar algo. Claro, yo sí. ¡Vámona, pibe! ¡Carajo! No, está muy bien. Yo quiero probar un colombiano. ¿Un colombiano querés probar o no? Sí, quiero probarlo. Un colombiano sexy y caliente. Vos sabés que hay mucha gente argentina que nos ve. ¿Te gustaría probar algún argentino, por ejemplo? Claro. ¿También o no? Estamos abiertos a todos los países. ¡Vos días! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Linda, eh! Sí, lo veo. ¿San a usted? Nosotras nos conquistan a la antigua. ¿A la antigua? ¿Cómo? Con flores detallizas. Flores detalles. Apasionados. 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 Que nos digan que qué queremos. Somos la reina. Nos abran la puerta del barro. Ah, con flores, hotel cinco estrellas. Todo. Todo, mi amor. El trato que nos merecemos. Bueno, yo creo que más bien Medellín nos envuelve a nosotros y nos conquista. Sí, ¿no? La gente es súper simpática. Yo creo que la amabilidad de una sonrisa genuina. Ser amistosa. Compartir un trago. Aquí viene gente de todos lados. Ser un poquito accesible. ¿Tu nombre cómo es? Jocelyn Solano. Jocelyn Solano. Mira, que me regalen tragos. Tragos. A salir, a bailar. A pasarla bien. Eso es todo. Está difícil, te lo digo. Está muy difícil. Saber bailar. Es una buena intro, ¿no? Saber bailar. Y hacer alguna broma o algo que nos haga reír. Algo gracioso. Sí. ¿Coincidís? Sí, coincidido. O sea, algo como que tuqui. Para empezar a hablar. Un chamuyo. Como decimos nosotros, un chamuyito. ¿Un qué? Un chamuyo. Como un... ¿Qué? Una parla. Una parlita graciosa. Sí, porque si no... Acá en Colombia van a encontrar mucha gente que dice para bailar, ¿eh? No, bueno, la parla, digo, la parla y la acción. Quizás te tira un besito ahí. No, pero eso tiene un tiempo. No, pero ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? Sí, está lindo. Claro. ¿Cuánto tiempo querés para un beso? No, no, para un beso no, pero pues... Ah, vos ya te... ¿Cómo vas? Claro, vos ya te mira el sexo, entonces directamente. No, no, pero no es que no. El beso y ya... Hola, ¿qué más? Y ya de una albeso. No. La cita, una parlada. Después de la confianza, beso. Ajá. No podemos estar mil gochos. Sí, está lindo, sí. Un besito. Uno de los tips que le puedo dar a los chicos para poder ligar con una chica normal aquí en Medellín. Primero tienen que saber bailar. No ser tan tímidos. Me ha pasado. O sea, que por ser tímido te quieren hablar a vos. O sea, como que me ven y me ven y me ven y no me hablan. Ajá. El pibe tiene que tener iniciativa, tiene que hablar, tiene que dejar de ser tímido y decirte Hey, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Eh, garocha. Sí, yo creo. Eh, paí. Me yaqueo, me yaqueo. Las miradas, bueno. Ser directo, ser respetuoso, ser honesto. Que tenga el flow, ¿no? ¿Tiene Alejandro? Venir a gozársela, venir a disfrutársela. Y aquí a Provenza, que es la mejor zona de Medellín. Provenza, la mejor zona de Medellín. La mejor zona de Medellín. La zona rosa de acá, de Medellín. Hay que tener dinero, hay que moverse muy bien. Y hay que tener... ¿Estás bailando? Sí, claro. A ver, ¿me enseñaste? Eso, ¿qué? Eso, ¿qué? ¿Algún baile latino-venezolano? ¿Algún baile? A ver cómo. Yo las copio. Ahí está, ahí está. Mirá, perfecto. Me encantó. Menos mal que no quería salir, eh. Me voy, chao. ¿Hasta cuánto se quedan? Nos faltan ocho días por y no. Ah, se tiene tiempo para que haya un día. Un poquito. ¿Puede haber sexo entonces? Sí, claro. Se disfruta, ¿no? Claro. Perreo también. Claro. Que sea para bailar, por ejemplo. Que sea para bailar, por ejemplo. Que sea para bailar, cocinar. Que sea para bailar, cocinar. Y que sea para bailar de esto. Ah, cocinar. Que sea muy gracioso. Que sea muy gracioso. Que tenga buen tamaño o eso no importa. También. Que tenga plata. Obvio, porque si no, ¿cómo vamos a pasar bueno, mamá? ¿Mayor o menor? Mayor y menor. Todo. Mayor, menor, mediano, chiquito. Lo que venga. Lo que venga. ¿Vos estás abierta hasta que hoy pase algo? Algo bueno. Sí, obvio. Algo bueno. Algo bueno me refiero a un beso. Un buen beso. Un buen beso, un buen beso de lengua. Ala, pues ya sos más, más. Usted me está diciendo algo como más romántico, ¿verdad? Algo ahí como picante, ¿verdad? Sí, picante, picante. Pues puede pasar. Conmigo puede pasar todo. O quizás también puede ser sexo. Ah, bueno, ya sos un paso muy, muy adelante. Todo puede pasar, pero yo vengo con el plan de vacilar, de un beso, una picardía. Una picardía, sí. Claro, un besito como para jugar un poquito, ¿no? Me gusta jugar, coquetear. Para ir terminando. ¿Usted está acá de vacaciones? Estoy, de vacaciones. ¿Se vuelve cuándo? El fin de semana. El fin de semana. Ok, o sea, tenés los últimos días para aprovechar con todas, ¿no? Exacto. Que sea un poco más alto que nosotras. Que sea más alto que nosotras. Que sea más alto que nosotras. O sea, yo ya no cuento casi. Bueno, pero... Yo estoy fuera de juego, chicos, para ustedes. Escuchame. No, la plata no. ¿Para una noche? ¿De qué hablamos? ¿Ustedes están hablando de una noche loca? No, para... Bueno, para conquistarnos a largo plazo. Para todo. Ok, paramos. Vamos a diferenciar. No. Bueno, claro que es diferencial, sí, sí. Para una pareja es importante. Yo tendría que pensarlo, tendría que pensarlo. No lo sé, es que es importante uno. No, yo no diría que es importante, pero bueno, que sea alguien que valga por sí mismo, como me valgo yo, por ejemplo. Eso es. Qué bien hablar, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Qué bien hablar mi amiga. Todavía, impresionante tu amiga, ¿eh? Tiene todo el chamullo tu amiga, ¿eh? Bueno. ¿Alguna quiere hacer un perreo o algo para la cámara o no? ¿Un perreito para mostrar? ¡Ella sí! ¡Alo, alo! ¡Sí! ¡Ala negra! ¡Es sí! Cinco minutos después. ¡Ah, chica, eh! Muy bueno. Muy bien, eh. Muy bien, eh. Muy bien, bueno. Que sepa bailar. Que sepa mover un poquito. Ay, sí. Todo. Ah, todo. Todo. Pero bueno, si no se va a bailar, que tenga como la energía y la disposición. Que no importa, sí. Sí. O usted le puede enseñar, quizás. Claro, claro, sí. Ahí está, claro. Mira, mira. Porque pará, Cali es la capital de la salsa, bro. Sí. La platita, jajaja. Sí es importante porque como que aquí estamos acostumbrados a que nos inviten. A que nos cortejen, amor. Te quieres tomar algo o algo así, ¿me entiendes? Entonces yo creo que sí es importante. Un poquito. ¿Ustedes tienen novia o están? Somos solteros. Está para conquistar. Hablándole bonito. Sí. Hablan ellos, ¿verdad? Del acento de ellos. Es precioso. ¿Asiento tico suena también? Por acá, por allá. Sí. Bueno, algo que también nos puede ayudar es que somos gemelos. Somos gemelos, sí. Por ese lado tenemos un poquito más de ventaja. Asiento yo. ¿Ustedes son amigas? Somos primas. ¿Pero comparten algún hombre alguna vez? No. ¿Están solteras? Sí. ¿Solteras y abiertas a que pueda pasar algo, quizás? Claro. Ajá. Qué mejor enamorarse que las colombianas, que son unas mujeres bellas. Y qué mejorcito que Monastery, papi. Te puedo ofrecer cortesía sin un tipo de costa alguno. ¿Tu chico es paisa? No, él es de Nueva York. Ah, es yankee. O sea, hablan en inglés. Él habla español también. ¿Y vive aquí él? No. Llegó hoy. ¿Así cuándo están juntos? Un año. ¿A distancia? A distancia. ¿Y son pareja abierta? No. ¿Pareja de raíz? Yo soy muy tóxica. ¿Vos sos la típica tóxica? Sí, yo soy muy tóxica. Como decimos en Venezuela, soy muy cuayma. ¿Por? No sé, es como la naturaleza de la mujer latina. ¿Sos celosa? Lo que es mío es mío. Ah, ¿sos posesiva? Eso. ¿Y a él le permitís que mire otras chicas o...? Las puede ver, pero no tocar. Yo le digo, haz lo que sea que vayas a hacer siempre y cuando yo no me dé cuenta. Yo no me entere. ¿Se va a venir a vivir acá o...? No, yo tengo planificado ir allá. ¿Ir a Nueva York? Sí. ¿Y se liga en algo o no? No, pues ya siendo mexicano ya tenemos todos los típicos. ¡Vamos! Nada desde Colombia le decimos que en Provenza para pasar la vida hay que portarse mal. ¿De dónde estás? ¿France? No, no. Yo soy de Holland. ¿Holand? ¡Miguel, miguel! ¡Impresionante! ¿Te gustan las colombianas? Sí, sí, obvio. Están tremendas. ¿Has probado ya o no? Obvio que lo probé. ¡Va, claro, claro! ¿Y algún país, para terminar, algún país que les guste? París. A mí me gusta mucho. París. Pará, para una pregunta. Español. No, mi amor. En la variedad, está el placer. ¿Me quieren enseñar para terminar un pequeño pasito colombiano de baile? ¿Un pequeño pasito paisa? Bueno, es que renguento no es tanto. Lo que ustedes se luzcan. Un perreo también. Acá mucho renguento. Ahí está. Ah, bueno. Uy, me... ¿Ya han probado algún país? Sí. ¿Cómo va solista? Bueno, me gusta más lo que es lo dominicano. Me gusta mucho lo dominicano porque no he probado otro país. Bueno, he probado un americano. Ah, shanky. Pero sí. No he probado ningún mal. No he probado un malatino. A mí me gustan mucho los... Bueno, los argentinos me encantan. Por ejemplo, los que son del equipo de fútbol. Ah, los futbolistas. Uy, Dios mío. ¿Qué es eso? Todos los jugadores de Argentina me encantan. Yo los veo y yo... ¿Qué es eso? ¿Los del mundial? Sí. Leo Paredes, Depor... Leo Paredes me encanta. O sea, ¿abandonarías a tu chico para ir con Leo Paredes? Sí. Es un campeón del mundo, ¿no? Es hermoso. Me gustan mucho sus ojos, sus tatuajes. ¿Y Depor, Depor lo conoces? ¿A quién? Rodrigo Depor. Creo que sí. Yo te muestro fotos y vos me decís sí o no. Mirá. Sí. ¿Cuál es? El novio de Tini. Sí. ¿Paché o no? Califica. Sí. Ok, vamos a poner uno más. ¿Messi? No, Messi físicamente no me gusta. No. A mí lo que me gusta de Messi es la personalidad, que es muy humilde, muy chévere y todo. A ver este, mirá. Hermoso, bello. Otamente. Mirá. Es que mi estereotipo de hombre es así alto, blanco, cabello negro, barba, me encanta. Es. ¿Sabes el sexo que debe tener este encima, no? ¿Cómo, cómo? No, pero digo. El arquero, el arquero. Ah, no, con este. Me gusta más el dibujo, el dibujo. ¿Vos qué ya tenés? 27. 27 como yo. No, me gustan los niños, los hombres más pequeños que yo. Me gustan los experimentados. Mayores que yo. Más de 30. Ajá, 20. 28 hasta 38. ¿Tiene alguna nacionalidad que preferiría jugar hoy, por ejemplo? Vamos a ver a quién ponen a quién convocamos a la alineación. Claro, ¿cómo es su alineación? ¿Cómo es su once titular? ¿Cómo sería mi titular? De Jennifer, Jennifer me dijo, ¿no? Jocelyn. Jocelyn Solano. No, es colombianosa, muy bien. Colombianos. Argentina me gusta. Argentina te gusta. Latino. Yo creo que yo soy del latino. Latino mejor, ¿no? Porque es más potente, parece. Como más saborcito, más de todo. ¿Ustedes preferirían España? España, hombre. ¡Aviva España! O quizás Chile, Brasil, Colombia, Argentina, Uruguay. Argentina, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Yo soy de producto nacional, la verdad. ¡Aviva España! Pero, oye, nunca se puede hablar. Soraya, producto nacional. Carne española. Yo creo que no tengo preferencias. Es verdad que al final tienes más a mano lo de casa, pero no. 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 Más a mano lo de casa. Me encanta cómo hablas. Yo no diría que es algo, no sé. Depende. Sabe bailar, por lo visto, no hablas. Nosotros, por ejemplo. Sí, el acento... Claro, me gusta. Hay argentinos en... ¿Vos viste en Bilbao? Hay argentinos ahí. Hay argentinos en Bilbao o no muchos. Más en Madrid. Pero quizás me decís... Es que me atrae a probar, no sé, un chileno. Estoy inventando, ¿eh? No, me ha tocado un chileno. Ah, todavía no. ¿Te ha tocado? ¿Argentina te ha tocado? Sí, conocí a alguien. ¿Y bien? ¿Dejó bien parado el país o más o menos? Sí, sí, sí. ¡Vamos! La Caleria. Cali. Cali. ¿Usted? Mexicano. ¿Mexicano? Mirá. ¿Te gustan los mexicanos? Viví seis años en México, entonces salí con alguien de allá en México. ¿Y bien? Sí. Volví a Colombia. ¡Mainate! Uruguay. ¡Uruguay! ¡Vamos! ¡Uruguay, carajo! Si me preguntas en este momento, pues tal vez aquí. ¿Colombiano? ¿Colombiana? Sí, colombiano. España. España. ¿Usted? España. ¿Por qué te río? Me río porque me penetra su mirada, me da... Mira fijo a ella. Ella de las dos, ella la mala, ¿no? ¿Viste cómo le saqué la ficha? Increíble, ¿no? Pero son amigas, o primas, o hermanas, o novias. Amigas. ¿Con derechos? Amigas. Sin derechos. O sea, no se dan besitos, nada. No, amigo. ¿Comparten nombres? No. Nunca. ¿Ustedes están abiertas a que hoy se ligue? Obviamente no conmigo, digo con alguien que aparezca. ¿Usted puede pasar algo hoy o no? Puede ser. Scarlett. Sí, puede ser. Scarlett, puede pasar algo, ¿no? Sí, puede ser. ¿Usted? No. No, con ninguno. ¿Si aparece un español aquí? No. ¿Tampoco? ¿Si aparece acá Jordi Wilde, no? ¿Si aparece acá Gaby, Pedro Sánchez? No, segura que no. ¿Tampoco Messi? ¿Tampoco Cristiano Ronaldo? Sí. ¿Mbappé tampoco? ¿Nada? ¿Si aparece el príncipe de tus sueños? Algún día me iré para París. Francia. ¿Usted garocha? ¿Tiene la mirada perdida? ¿De qué piensa? ¿De qué piensa? Se estaba viendo ya en el país. ¿Cuál país? Vamos a ir a Argentina. ¿Qué? Vamos a visitar su país. Shakira. ¡No! Vamos a visitar Argentina. Perdón. Yo soy de Buenos Aires. ¿Algún bailecito puertorriqueño me puede enseñar o no? No, no bailo. Ah, tampoco baila, pero escuchame. ¿Alguna canción de Bad Bunny tampoco? Perreo, claro que sí. ¿Cómo era? Y si tú quieres, nos hacemos evo. Que tú eres peligro, pero yo me atrevo. Perfecto. Bueno, Natalie. Nos vemos. Gracias, eh. Bueno, chicas, un placer. Espera, espera, espera. Dejame ver, mirá. No, espera, espera un minuto, eh. Miren, chicos. Suscrita para que aprendan. Vamos, las pibardas, muy bien. Bye. Gracias, eh. Pará. Y le decimos a la gente que suscriba al canal, que comente, ¿no? Claro, comente. Y dejen aquí, dejen aquí. ¿Qué país vamos a probar aquí en Medellín? Claro, muy bien. O que ciudad de, o que ciudad de Colombia. Sí, coge mejor. Chao, chicas. Gracias, eh. Con toda. Buena vida. Buena vida. Buena vida. Fuente enorme. Muchas gracias. Le decimos a la gente que suscribe al canal, que comente. Yo, Celia, muchas gracias. Muah. Disfrutar la noche. Y nada, un saludo para toda la gente desde Argentina, de Latinoamérica, ¿no? Gente de Argentina, de Latinoamérica, latinos, con el sabor de siempre. A disfrutar la noche. Con todas, chao. Dale. muchas gracias bueno soraya muchas gracias buen vuelo que para ir a bailar aquí que van a ser el vuelo va directo de medellín o van a bota de medellín directo bueno me llevan ahí un poquito de azafato chicas gracias placer kenia que disfrutes la noche el día y sea muy feliz y gracias y bueno amigas amigas latinoamérica esto ha sido todo espero que se haya gustado el vídeo espero que se hayan divertido con todas las minardas las virgochas increíblemente y lo dejo con un pequeño show para el final medellín el pulo dorado es una chimba diémoslo bendiga suelta el flow ahí iván está en medellín iván iván está en medellín la mejor plataforma sin fin el rey el king el king un saludo para la gente para todos los seguidores de pana para mí ya son los mejores obviamente pero este pana se llama iván si quieres lo sigue por youtube por el instagram se va a ir viral se viene para medallos solamente a grabar para que ustedes entiendan lo que se puede lograr con el sacrificio que uno mismo puede dar obviamente pero este brother es de argentina que dios me lo bendiga a ellos y a la malvina porque son gente divina y ando rimando con todos los panas en la esquina boca y river que todo conjunto nada se derribe el amor de la paz es todo lo que vive argentina argentina está en medellín anda con iván que anda relajado la mejor versión que he visto por el poblado se siente cool está buscando una sexy lady beautiful obviamente yo le meto huepa huepa guacho estamos metidos con estilache tú sabes que le estemos bien no somos muchachos con quien ando con iván 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 el mejor en el instagram con iván con iván con iván de argentina se vino para colombia vino a disfrutar toda esa cultura colombia argentina son los profetas dios me lo bendiga con iván 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 el mejor en el instagram con iván con iván con iván